Sábado 4 de junio, año 2022, bloque número 1, programa naturista, doctor Antonio Chávez. Hola, ¿qué tal amigas? Muy buenos días, pues regresamos en este sabadito 4 de junio a este, nuestro programa, nuestro espacio de medicina naturista, a mi estilo, doctor Antonio Chávez. Esperemos que esté haciendo calor sucio. Espero que sí, porque, bueno... Es que a mí no me gusta la tibia, no se espanta la mentira. Nos espanta la gente, a mí me gusta el lluvia templado, el templadito así, que se sienta el vientecito. Pero nos espanta a los pacientes cuando llueve. Es bien chistoso las costumbres del centro de la república, hablo en general, tantito llueve, tantito baja la temperatura y cuando veo a uno parecía esquimar, me lo encuentro en el centro comercial y nada más se le miraban los ojos. Y ahora ya exageran, de verdad, pero bueno, pues sí, las lluvias, no hay que prepararse. Déjeme decirle que he platicado con muchas personas en estos días, incluso las maestras de un colegio y me decían... ¿Qué te dicen? Me siento tuyida, desde que inició el cambio de clima empezaron las lluvias, otra vez mis problemas de artritis, mis problemas de alergias se incrementaron. Y es cierto, con cada cambio que existe en la variación de clima, se resurgen las alergias, artritis, ¿no? Los problemas en músculos esqueléticos, dolores, dolores, las varices que no dolían, de repente vuelven a doler. Y bueno, todo esto trae como consecuencia que disminuye la calidad de vida, ¿no? No se puede mover. Claro, la actividad física que hacen. Pero bueno, todo esto, crean ustedes que no, como dice el doctor, y de verdad es cierto, nos disminuye el trabajo a nosotros. Nuestros pacientes se ven parados en sus pueblos porque llueve... Es que no pueden salir. No pueden salir, pero los estamos esperando, recuerden que los estamos esperando mañana y el día de ahora. Estamos dando la consulta, le vamos a dar la consulta gratis a los pacientes que digan que lo escucharon en el radio. Ok, me parece... Que lo escucharon en esta estación, con mucho gusto les vamos a dar la consulta. Inclusive ya saben ustedes que tenemos nuestra consulta gratis allá en San Martín Texmelucan, en Zaragoza número 4, local 6, esquina con Florencio Espinosa. Saben ustedes muy bien ya qué edificio y en dónde estamos ubicados. Abierto de 10 de la mañana a 6 de la tarde en horario corrido, de lunes a sábado. Y aquí búscanos, búscanos, estamos ubicados en el lugar que ya conoces, en Boulevard Norte, ahí donde hay una placita que tiene jardín en el medio, ahí hasta el fondo. Búscanos y recuerdan muy bien que ahí vamos a estar... Consultando el día de hoy y mañana. Y mañana de... Se me fue la hora. De 11 de la mañana a 6 de la tarde. Oye, ese día, ahí está Miguel, pídele la consulta gratis, dile que lo escuchaste en el radio. Y bueno, pues con mucho gusto se te va a respetar. Y el día de mañana con la ahorita de 11 de la mañana a 3 de la tarde también búscanos. Tenemos mucho que arreglarles en estos días. Las alergias, de verdad. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. A ver, a ver. Mira, ustedes y todos nosotros nos vamos a dar cuenta que nos estamos volviendo ya viejos. ¿Saben cuándo? Les voy a decir cuándo. Cuando les empiezan a doler las articulaciones. Cuando te truenan las rodillas. Cuando te duelen los dedos de las manos. Cuando te duele la columna vertebral. Cuando se te empiezan a deformar las articulaciones. Es el momento en que le van a decir adiós a la juventud. Porque en ese momento ya empiezan a volverse viejos. El esqueleto se ve deteriorado. Se envejece. Es cuando comienza la tuyidez en las mañanas al despertarse. Es cuando llueve, como cuando llueve, o hay humedad, aumenta la presión barométrica. Lo cual altera el funcionamiento y la fisiología de lo que es la articulación cualquiera que sea su nombre. Está la coxofemoral. Que es, por ejemplo, la de la cadera. Te duelen las caderas. Y empiezas a sentirte mal. Es cuando tú realmente comienzas a envejecer. ¿Y qué hay que hacer para evitar esto? Tienes que tomar una dieta o tienes que llevar una dieta desintoxicante. La dieta desintoxicante es lo único que te va a salvar de los dolores de huesos, de los dolores de las articulaciones, los dolores musculares, de la rigidez. En esa dieta no se come pollo, caldo de pollo, carne de res, puerco, pescado, marisco, lo que son jamones, embutidos, leche, huevo, queso y crema. En esta dieta desintoxicante, si usted no come esos alimentos que contienen el ácido graso araquidónico, va a disminuir el proceso inflamatorio de cualquier articulación, cualquier ligamento. Se te va a quitar la tuyidez, la rigidez, el tronillo de rodillas y vas a poder caminar mejor. Tenemos unas súper tabletas que nosotros le pusimos así, adiós dolor, adiós dolor, compuesto de plantas medicinales que son para bajar la inflamación y quitar el dolor, Toñito, muy buenas, muy recomendables, que en combinación con la cúrcuma, en combinación, fíjate que hoy en la mañana estaba, te digo que todos estos días estaba ocupada haciendo muchas cosas, pero me enriquece la gente porque me empieza a platicar de todo este tipo de problemas y ahí me voy dando cuenta cómo el cuerpo lo estamos deteriorando por muchas razones, ¿no? Hablaba de los problemas de la artritis, osteoartritis, fibromialgia, problemas por sobrepeso que ocasionan otros tantos de problemas musculoesqueléticos y tenemos nuestro paquete de glucosamina con colágeno, con artrol, que es el lago de tiburón con calcio, la glucosamina con sulfato, biocondroxina y colágeno. Las tres hacen sinergia, las tres tienen una función bien importante para la conservación, elaboración, ahora sí que, y sostenimiento de los huesos y los tendones, ¿no? Y de los órganos, de el tapolágeno de los órganos para que funcionen bien, para que estén en muy buen estado. Y nosotros tenemos estos productos, la cúrcuma, que es excelente para tratar los problemas de dolor articular, que junto con las tabletas AD, te van a ayudar a desinflamar y a quitar el dolor. Adiós dolor, tonto, adiós dolor. Pero ahí les va, tengo un caso ahorita que me acabo, ahora tú estaba yo... Oye, déjame decirles la dirección de San Martín Texmeluca. Estamos a media calle del Zócalo y a unos cuantos pasos del Banco Banameix. Edificio Zaragoza, teléfono 248-4877-892. De acá en la ciudad de Puebla, es sobre el Boulevard Norte. El Boulevard Norte es el que pasa frente a la Fayuca, frente a la Capu. Y pues nos ven ahí. Te doy mi WhatsApp, 2225-47-2289. Repito, 2225-47-2289. Mi teléfono, mi móvil personal. De 11 a 6 de la mañana se pueden comunicar y envíos a todo México, a todo México, a través de mi WhatsApp. Además, suscríbete a mi página en YouTube, en mi canal como Dr. Antonio Chávez. Y en Facebook. Y pásenle este video a su comadre, a su tía, a su padrino, a su papá. Si tienen dolores reumáticos, que compre mi crema de chile. Crema de chile. Barca Dr. Antonio Chávez. Y rápido, pero miren, al instante se les quita el dolor reumático. Es mucho, muy económico acá en Puebla. Boulevard Norte entreplaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro. El teléfono, 2225-47-2289. ¿Y qué vas a hablar, Susi? Ah, iba a hablar de que muchas mujeres, al ir envejeciendo, tenemos cambios normales de fibrosis en las mamas, ¿no? Pero ahí te va. Si eres una persona que ha tenido muchos hijos o que no has tenido, la dieta es muy importante, la alimentación para que estos cambios, digo, independientemente... Para que se curen, ¿no? Para que se curen. Y entonces hay un reporte que estoy leyendo ahorita que dice claramente cambios hormonales y los cambios dados por problemas, fíjate que dice quistes oleaginosos. 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 No, oleos, oleos, oleos. Bueno, a ver. Es que oleaginosos es uno de sus cereales. Oleaginosos. ¿De oleos? Sí, oleo, de grasa. Esos son los cambios que tiene en la mama. Y les voy a decir por qué. Primero, los cambios normales es un, ¿verdad? Dos, con hallazgos benignos. Benignos no hay ningún, este, que tenga el riesgo de cambiar. No hay cáncer, pues. Pero, mientras ahorita está sano. Pero sí le quiero decir que tiene quistes oleaginosos o, o más bien, oleosos en la mama derecha, que es el dominante, está lleno, se palpa el quiste grandote. Y calcificación es típica de una mujer de cuarenta y tantos años. O sea, la gastropatía fibroquícita. Exactamente. Pero aquí lo chistoso está es que entre más gordita estés, entre más grasas comas, esas mamas grandotas que luego, ya iba a decir, que les llama la atención a los señores, resulta que es una mama que está toda llena, porque finalmente la mama es grasa. Es una bolsa de grasa. Es una bolsa de grasa y de silicona si hay para ponerlo. Pues que si no hay, pues nada más la grasa. Pero si la tienes bien acomodadita, es de silicón. Entonces, pero está llena de grasa y esto es dado por la dieta. Es con lo que come. La dieta que come. Pero tenemos la manera de ayudarte, de verdad, cómo vamos a tratarte estas grasas. Mira, que compren conmigo nuestra crema de flores de Bach. Flores que curan el alma, flores que curan las emociones. Se aplica bien fría, en los océanos se dan un masaje, en el sentido circular, siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, de la periferia hacia el centro. Y cuando lleguen al centro del pezón, hay que tratar de exprimir para que saquen toda la pus, toda la suciedad, toda la grasa. Cómplenla en mi consultorio naturista de San Martín, teléfono 248-477-892. Hagan su cita para la consulta de gratis conmigo, de lunes a sábado, comienzo a las 10 en punto de la mañana y termino a las 6 de la tarde. De acá en Puebla, al 2222-4888-93. Vengase a consulta y estoy seguro que le vamos a curar las mamas si tienen mastopatea fibroquística, tumores y cualquier otro problema. Vamos al primer corte de este sabadito alegre. Y háblenme a mi WhatsApp, 2225-47-2289. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!